Música 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 ¿Lavo? ¿Estás listo? ¿Lavo? 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 Ok, rotate! ¡Papá! ¡Ready! Seguimos bailando y mi mente ya no está aquí Se fue con tu cuerpo y ya está realizando el otro Sigue bailando pero es el otro Pasando el sol pero son segundos No te amigas que estoy loco, loco, loco No te amigas que estoy loco, loco, loco Seguimos bailando pero es el otro Sin duda me va a ser loco Nuestra edificio me hagan y yo Estás sentado Tú bailamos vida, bailamos vida Bailamos vida, bailamos vida Tú bailamos vida, bailamos vida Tú bailamos vida, bailamos vida Tú bailamos vida Tú bailamos vida Ethought them ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Romey! ¡José! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!